O al revés, cuando el instrumento es cadena de instrumentos, cuando el hombre es capaz de instrumentarse para crear instrumentos, entonces sí estamos en un momento inicial del pensamiento humano. Pero, este es el primer peligro. El hombre, por tanto, que, además de tener por genética, una documentación secreta, inconsciente o subconsciente, la cual ya le lanza a la vida con un código de comportamiento y de ser determinado, y además de que en el fenotipo, o sea, en su forma de ser ya humana, también tiene su documentación secreta, tiene la particularidad, este hombre, de, no solamente pensar, sino que además proyecta al exterior su pensamiento con la palabra y con el gesto, además de otros detalles, evidentemente. En otras palabras, el hombre no solamente posee por origen un código que le instrumentaliza, no sólo vive un código que también le instrumentaliza, sino que además es el único ser de la creación que él, a su vez, desde la proyección de su mente, saca un código exterior que le sirve de comunicación con el exterior. Una de las partes de la capacidad de pensar y de pensar proyectando, y otra vez, de recoger lo proyectado en su pensamiento, paréntesis, cada vez que el hombre habla y se comunica, se enriquece. No hay que pensar jamás que el que comunica enriquece a los comunicados, que también es verdad, sino que si la comunicación es cerrada como toca, el hecho de que ustedes escuchen es para mí una documentación. O sea, que todo aquello que el hombre hace, en realidad, vuelve sobre sí, si de verdad lo hace, porque si el hombre tira piedras, esto no vuelve sobre sí, aunque le caen sobre la cabeza, pero no enriquece. Quiero decir que podemos abrir un círculo que sea lineal y que no vuelva a nosotros. Esto es cuando hacemos las cosas fríamente o cuando no les ponemos alma a las palabras. En cambio, si el gesto exterior, el código que inventamos cada uno sobre los códigos fundamentales que poseemos, se traduce en gesto, en palabra, en comunicación, esta comunicación, pronto o tarde, vuelve sobre nosotros en don y en regalo. Por eso decíamos el otro día que la persona, pues ésta, se enriquece justamente dándose, porque al darse, siempre recibe. Todo esto va para la instrumentalización. El hombre que piensa y que incluso al pensar comunica su pensamiento con los demás, pronto descubrió que sus brazos, para poner un ejemplo, se pueden alargar. Es el instrumento elemental. El garrote, el bastón, lo que tenga en la mano, un palo, para pegar, para pegar más fuerte, para matar, en el caso de Caín y Aver, no lo puedo explicar aquí, es un caso de invención de instrumentos, eso es bien claro. Pero justamente el primer instrumento de que habla la Biblia fue mortal. Y eso es fundamental porque la Biblia es simbólica. O sea que de esto queremos hablar hoy rapidísimamente porque se nos va a la lección. El hombre descubre que es capaz de alargar su brazo y de que lo que no lo puede hacer con un puñetazo, lo puede hacer con un metro más de palo. Matar a un hombre y a un otro. O con un hueso, o con una fijada de asno como hacía Sansón. Pero esto es alargar los brazos. Pero este instrumento, que es más allá de las puertas humanas, el brazo termina aquí y el instrumento termina aquí, potencia al hombre. Y ahí está. Esta potencia exterior que el hombre adquiere, tiene doble dimensión o doble kilo. Puede adquirirla para potenciar sus fuerzas constructivas o para potenciar sus fuerzas destructivas. Insisto en el caso de Caín. Caín mata a Abel, pero le mata con, sabemos cómo, con un instrumento, un hueso de mamut, a lo mejor, y lo mata. Cosa que a lo mejor no podía haber hecho sin el instrumento, porque si hubiesen ensarzado en pelea, a lo mejor perdía él frente a Abel. Pero del momento que él es el que ha cogido el instrumento, es el que tiene más fuerza y el que vence y el que mata. Ya digo que estos simbólicos, yo no sé si me alargaré. El caso de Caín y Abel no son dos hijos de Adán y Eva, sino que son dos culturas. Abel es un nómada, cuida rebanos, es la cultura nómada de la antigüedad humana, y Caín es un estable, un agricultor, cultiva trigo. Bueno, y resulta que, según dice el Génesis, que saben que es una redacción sacerdotal del siglo XV y XII, entre Cristo, Dios dio muy bien los sacrificios, los corderos, que le sacrificaba, a ver, y dio muy mal los sacrificios de las cosechas, que le sacrificaba Caín. Estamos frente a dos culturas, la nómada y la sedentaria. Si quieren ustedes, el paleolítico y el neolítico. Pero Dios ve bien lo nómada, no lo sedentario. Interesantísimo, claro, es que los sacerdotes que escriben son los directores de la transhumancia de Egipto por el Mar Rojo hasta la tierra de Comisión. Es un pueblo transhumante y nómada. Evidentemente que los sacerdotes que redactan los orígenes de la humanidad dirán que Dios se complacía en la transhumancia, en los nómadas, Abel, y que veía muy mal esta gente que mientras estaba en camino se hacía su casita, su jardincito, cultivaba sus trigos, sus habas y sus gallinas, domesticaba a los perros, neolítico, y se quedaba en paz, instalado. Esto lo dio muy mal Dios. Y tan un mal lo dio. Y fija, esta cultura estable que doma a los animales, que los tiene a disposición cuando tiene hambre, que cultiva sus territorios, que se asienta, que deja de ser nómada, esta cultura es mortífera, caída y matada. O sea, que el instrumento del neolítico, la caza, la sedentariedad, el tener a disposición una despensa o unas tierras veraces, esto es un instrumento que sirve para matar al hombre que agrada a Dios. Trascendencia tremenda. Esta visión de los orígenes de la instrumentalización y de la sedimentarización de la humanidad, por el Génesis, que merecen todo respeto por su antigüedad, por su traducción de las realidades, todavía hoy, y perdonen, en el largo paréntesis, todavía hoy tiene su proyección. El hombre, y estamos ahí en el tema con Jaspers, lo verán ustedes rápidamente porque es muy claro y Jaspers, el hombre hoy mismo no ha superado la situación de Caín y de Área, porque el instrumento de por sí es indiferente. El instrumento es bueno, es malo, de sí, no, según la mano que lo maneja. Por tanto, el hombre puede acumular fuerzas o armar su brazo de fuerzas como es una bomba atómica y puede ponerla, la bomba atómica en un submarino y dar siete veces la vuelta al mundo ahorrando combustible. Pero puede lanzar sobre Hiroshima la misma bomba y se carga a cien mil personas en dos segundos. Este es el instrumento, este es Caín y Aver, esta es la técnica de la instrumentalización. Hoy en día, prácticamente, el consumo, la energía, la vida nuestra es técnica, es del neolítico para acá, no para allá. Es sedimentaria, estamos en una época sedimentaria de la humanidad. Como veremos, todo el hombre dice que hemos inaugurado otra vez la trasumancia, otra vez empezamos a ser nómadas y es verdad, rápidamente nos cambiamos de ciudad y de ocupación todos. De tal manera que los técnicos, por ejemplo, son chupados por las grandes empresas y tan pronto están de ejecutivos en el Japón como en Norteamérica como en Asia. Bien, estamos quizá en una época de principios de una trasumancia, pero de momento dejémoslo, estamos preocupados por el instrumento. El instrumento que he citado la bomba atómica puede ser el televisor, que es otro instrumento del hombre de incalculables dimensiones y fuerzas, es la enseñanza que tanta proyección tiene en la juventud de hoy, por ejemplo, es la misma política, todos estos son instrumentos. Pues dejemos aquí asentado, ya leerán ustedes o ya comentaremos luego, que la técnica en sí es el instrumento primitivo desarrollado y que no tiene signo ni positivo ni negativo. En realidad, el hombre que es capaz de crear una técnica sí es un hombre pensante, por tanto, la técnica, este palo de aquí hasta aquí, es una demostración de que el hombre piensa, eso sí que es claro, eso sí que es claro, pero el hombre que piensa como el pensamiento puede ser para atrás o para adelante, puede ser positivo o negativo, el uso del instrumento que en sí es indiferente, será según la mano que lo maneja. Por tanto, el hombre puede construir y destruir con la misma fuerza. Es claro, ya termino esta parte, es claro que para construir se necesita pensamiento positivo y es claro que para destruir se necesita pensamiento negativo. Y ahora estamos otra vez en el humanismo. El hombre que sabe que todo lo que piensa ha de ser de alguna forma aceptado y digerido por sus compañeros y devuelto así como una riqueza, este hombre jamás puede manejar su mano matando o destruyendo. Por tanto, es propio del primitivo, del animal que tenemos dentro, destruir y es propio de la persona construida. La persona jamás destruida. Si alguna vez nosotros que queremos ser personas destruimos, destruimos por aquel lado o rincón en el cual no somos personas todavía porque nos estamos construyendo, ahora estamos ya lecciones pasadas. Si yo me estoy construyendo es que no acabo de estar construido. Cuando yo obre a través de lo que todavía no tengo construido, destruiré porque ahí no soy persona. Y cuando yo obre a través de lo que ya tengo construido, siempre construiré porque ahí soy persona. Por tanto, otra vez el humanismo nos lleva a la consideración del individuo, digamoslo así ahora, o de la sociedad que es una forma más grande, planetaria, de individuación o de personalización y a pensar a verse la decisión que yo tomo, la libertad del otro día, es una decisión mía o una decisión de lo que todavía no soy. A ver si yo esta decisión que tomo, la tomo por lo que soy o por lo que no soy. A ver si el instrumento que manejo, que puede ser la bomba atómica o un avión, una nave espacial, la estoy manejando con la mano izquierda lo que me falta por ser y entonces será fatal, siempre, o con la mano derecha, o sea, por el lado de lo que ya soy y entonces será siempre construido. Aquí hay que abrir un paréntesis y cerrar enseguida y es que la persona es tan hija del azar o del riesgo, persona es hacerse ante un abanico, decíamos, y optar por un camino con el riesgo de equivocarse, tan esencialmente la persona es construidora de sí misma a través del riesgo que si una persona decide manejar sus instrumentos, la cultura, la ciencia, la clase que estamos dando, con la mano derecha, repito, la mano derecha no significa nada más que, para que nos entendamos, con lo que somos, si la persona decide trabajar con la mano derecha, es tan importante la persona en lo que tiene de persona ya construido, que si decide hablar con la mano derecha, aunque se equivoque, es constructor lo que hace, es positivo, y al revés, si una persona decide hacer algo con la mano izquierda, con malicia, con venganza, con ironía, de esta de desocabar cimientos, esta persona aunque triunfe, ha matado. Esto es muy importante porque en general la sociedad de consumo que estamos viviendo, o si se quiere, el juzgar las cosas por su productividad o por su utilidad, la visión de la máquina, por ejemplo, que una máquina es tanto mejor, cuanto mejor y más rápidamente produce, eso se proyecta sobre el hombre, porque el hombre es tanto mejor, cuanto más y más rápidamente produce, eso es falso, es falso, el hombre vale por lo que es, no por lo que hace, naturalmente que lo que hace suele ser hijo de lo que es, lo estoy diciendo ahora, o no lo es, a veces lo que hacemos no es hijo de lo que somos, sino de lo que no somos, lo que matamos. Volvamos al principio, pues, si la persona es persona por el riesgo que asume al querer trabajar con la mano derecha con buena intención, no hay que juzgarle por los efectos, todo aquello que haces con la mano derecha, aunque sea un fracaso, es positivo y constructivo, y todo aquello que hagas con la mano izquierda, aunque sea un éxito, a la larga es negativo y destructivo. Esto en religión se dice la intención, tenías buena intención, aunque hayas fallado, eso es positivo y te construyes. Eso es fundamental en la intencionalidad de la persona y del instrumento. Uno puede matar a otro y con ello construirse, por equivocación, claro está, pero si hay buena intención, llevo la cosa al extremo, eso es construir. Y uno puede besar a otro, y el beso es uno de los símbolos más, de más cercanía espiritual o por lo menos material, uno puede besar a otro y destruirse y destruir. Es el beso de Judas famoso. Pero se puede hacer el bien y el mal, y el bien y el mal son no exteriores a nosotros, sino según la intención que tengamos. Una cosa no es buena ni mala en sí, es buena y mala según la intención que tengamos, según la instrumentalización. Dicho esto de la técnica, la industria y el comercio, que ya ustedes lo ven enseguida, sí podemos responder a la pregunta que va a continuación del 4.4, que es fijación, desintegración o promoción del hombre, si el pensamiento y el instrumento determinan al hombre en una fijación, o sea, en una instalación, en situaciones o recibidas o heredadas o construidas por uno mismo, esto es destructivo siempre. La sedentariedad no es la postura de los humanos, dice el Génesis. El humano camina siempre por vocación y el que deja de caminar no es humano. O sea, que el neolítico no es una época humana, con perdón para Noé o por la parte que le toca a Noé y a nuestros abuelos del neolítico. Segundo, el pensamiento y el ejercicio del pensamiento por el instrumento puede ser desintegración además, no solamente fijación, fijar al hombre en una riqueza que consumo por ejemplo como en nuestra sociedad y sedimentarlo o sedentarizarlo en una situación que esto es destructivo siempre, sino que además le puede desintegrar personalmente. El hombre que está satisfecho de sí mismo, en otras palabras, el hombre que dice yo ya soy yo, este se desintegra. Y se desintegra por muchos motivos. Una comparación fácil es que como la humanidad camina, seamos optimistas. Como la humanidad camina, el que se queda sentado se desintegra por quedarse sentado porque con estar sentado al cabo de uno es la humanidad hasta mil kilómetros de él. Basta quedarse sentado si los demás caminan porque todo movimiento es relativo. Pero es que peor todavía si uno además de estar sentado va para atrás. Es el hombre que echa de menos el pasado. La nostalgia del pasado. De esto quizá hablaremos en otra lección si tenemos tiempo. La nostalgia del pasado es típica del hombre viejo. ¿Se recuerdan la carta a pizones de Horacio? Laudator temporis acti se puera. Aquel que habla de los tiempos de cuando era niño este es que está muy cerca de terminar de ser niño y de morirse. La nostalgia del pasado. Estamos en una época de tal instrumentalización nosotros justamente en la cual la mitad de la humanidad echa de menos el pasado. El instrumento no ha arrasado Iosima en Nagasaki ha arrasado las ilusiones de la humanidad y esta que siempre nos gusta al venir la noche refugiarnos en casa. Esta se refugia en la casa de la muerte. Eso sí que es triste. Esta desintegración del futuro ya está aquí y lo construimos nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Los que no tenemos casa y la buscamos. No los que no refugiamos en casas pasadas. Y cuidado que ya hablaré otro día de la tradición y verán ustedes lo que significa la tradición. Ya hemos hablado un poco una vez. Es la tierra en la cual crecemos la tradición. ¿Qué quiere decir? Es la tierra desde la cual cada vez nos alejamos un poco si crecemos. Eso es la tradición. Pero no la tierra a la cual vamos aunque vamos a la tierra pero de otra manera por integración total del círculo. O el instrumento puede ser la promoción del hombre que es lo que hemos de buscar con el humanismo. El pensamiento y el instrumento han de ser promotores del hombre han de promoverlo o sea empujarlo hacia adelante. Todo instrumento es positivo como en el caso del brazo alargado que tenemos en la pizarra en cuanto proyecta al hombre hacia más allá de sí mismo hacia la donación de sí mismo a los demás y a la historia entera. Esta es la verdadera promoción. Por tanto los instrumentos en cuanto alargan nuestro ser son positivos. Alargan nuestro ser. En cuanto alargan nuestro poder pueden no ser positivos. porque el hombre es lo que es por lo que es no por lo que puede. El tren puede más que cualquiera de nosotros y no es más que nosotros. El toro puede más que cualquiera de nosotros y no es más que nosotros. Me acuerdo en mis años de estudiantes cuando un asiático muy orgulloso un indio nos decía que India era la despensa de la humanidad. Claro y nosotros europeos y muy jóvenes de siempre la despensa de la humanidad pero sois ingleses o holandeses los ingleses y los holandeses os han podido como que despensa de la humanidad. Si Occidente es más poderoso y fuerte que todos vosotros le habíamos hecho polvo. Polvo dice sí, sí poderoso sí que los mucho más como el buey y el hombre es que justamente el hombre cuanto más inteligente es más desvalido es porque su fuerza reside en la intención o sea que que Asia esté dominada por Europa no significa que sea menos que Europa significa que Europa tiene el instrumento más largo pero de aquí quizá no. Eso es pensado ya que un poderoso no por ser poderoso es más que otro. En otras palabras que hemos de llegar a lo que Jaspers nos ha enseñado y es que el hombre es no por lo que posee sino por lo que es. El hombre es grande por tanto no por lo que tiene no por lo que tiene sino por lo que es. Pensar que hay gente que tiene mucho y es muy poco y hay gente que tiene muy poco y es mucho. Es más todavía se pueden relacionar las dos posiciones no solamente en plan de consolar si yo no poseo nada pero soy mucho no, si no vale a lo mejor no posees nada ni eres nada que es lo más difícil que le voy a pasar a uno sino que se pueden combinar todo aquello que poseo lo poseo para ser esa es la fórmula tal vez de disyunción poner un yo un o disyuntivo pongamos un i copulativo y entonces tendremos que el hombre es o debe ser que es lo importante y lo que posee si el hombre es es absorbido por el ser de forma que el hombre no es lo que es por lo que posee sino por lo que es pero conjuntándolo el hombre es sobre todo cuando sabe ser a través de lo que posee o sea sabe transformar la posesión en ser si este hombre con el brazo tan largo ha ingresado el brazo en sí mismo este es de verdad en cambio si este hombre con el brazo tan largo no lo ha ingresado en sí mismo no es y el poseer puede ser contra su ser por ejemplo puede matar con ese brazo largo y eso va siempre contra sí mismo el que mata se mata así no mata a los demás así llegamos a un momento que es el 4-1 del tiempo de crisis pongamos la palabra griega que se va poniendo de moda no para alardear de griego sino para usar las fórmulas griegas en griego el tiempo se llama cronos y el tiempo oportuno se llama kairos o cronos como dicen kairos es el momento oportuno pues bien kairos la oportunidad que decimos hoy dar una oportunidad es el momento de la crisis que sorpresa el momento oportuno lo puede tener uno pues en una racha de suerte y hacer un negocio de 400 millones de golpes o por ejemplo en situaciones vitales enamorarse de golpe que sea justamente el amor de la vida esto es un kairos pero un kairos muy superficial kairos en realidad es la crisis ustedes saben que los los chinos definen crisis con dos símbolos iguales y contrapuestos lo cual es magnífico esto significa crisis esto que quiere decir que hay una contraposición en un momento de la vida pero una oportunidad este desafía a este y este responde o no responde a esto lo tendrán en Toinby Toinby dice que toda historia se hace por un reto y una respuesta un reto y una respuesta así las culturas y así las personas caminar normalmente si es que se camina es caminar hacia el ser pero en el momento en que caminas vayamos a las culturas ahora al exterior del hombre que es el viaje más fácil a medida que caminas te encuentras con dificultades en el camino puede surgir por ejemplo una barrera una montaña un río imagínate el desafío tú no vas equipado para pasar el río o no tienes cuerdas para subir a la montaña es un desafío bien pero es que este desafío en el momento en que te desafía te hace concentrarte y buscar dentro de ti las cuerdas que no tienes en el exterior o la barca que no llevas para pasar el río en otras palabras la crisis es un desafío de golpe topas con la pared y no puedes pasar pero es un desafío que tú puedes decir ah pues me voy me voy para atrás el desafío ha podido más que más o te concentras y dices ¿cómo me arreglo yo para saltar esta pared? para cruzar este río? generalmente la crisis es tan oportuna caídos que te hace descubrir en ti fuerzas que no sabías que tenías y que justamente las descubres gracias al desafío de la crisis al caídos este es un caídos típico el momento oportuno es el momento no tanto de una oportunidad en la vida como he dicho ya casi fácil de encontrar y de ver sino una oportunidad que se presenta impensadamente y que consiste en el descubrimiento de una riqueza que no sabías que tenías pero que al descubrirla puedes usar o no usar en realidad las culturas caen o sobreviven gracias al caídos o si se quiere al reto y a la respuesta si tú retas a un hombre y le das un mazazo en la cabeza y lo liquidas el reto ha sido demasiado grande para que la gente no haya respuesta que sea fatal ahora si al hombre le das una bocetada bien dada esto es un reto al cual él puede responder y descubrir por primera vez que tiene él más fuerza que tú por tanto el reto es la vida o vivificación de la situación a fin de que tú no te duermas en el camino te van dando bocetadas por el camino y así las culturas mueren de dos maneras o porque el reto es demasiado fuerte la conquista por ejemplo de Grecia por parte de Roma el reto es demasiado fuerte y una cultura sucumbe al golpe o al revés por no tener golpe he dicho dos maneras de sucumbir las culturas una cultura que va normal por la vida durará mil mil quinientos años como dice Toynvi y al final morirá morirá ¿por qué? porque el espacio del camino no tiene retos es lo peor que le puede pasar a una cultura y a las personas o también puede suceder que se encuentre con un enemigo tan bestial que lo liquide dos golpes y tan poco hay respuesta posible esto vale para las personas las personas en los momentos de crisis como el actual que lo veremos ahora se encuentran ante un caeroso hay personas que como venían de atrás cómodamente viajando o quizás sentadas sedentarias al primer desafío yo no me y reculan estos están condenados porque no afectan el desafío que es la única forma de sobrevivir por tanto la forma segura de morirse es tener las cosas cómodas es estar sedentario es contentarse con lo que uno es cuidado uno puede contentarse con lo que es cuando no es mucho uno solamente puede contentarse con lo que ya es desde lo que todavía no es si es mucho lo que yo no soy fácilmente me contentaré de lo poco que soy pero si es mucho lo que soy nunca me consolaré de lo que me falta por ser este es el desafío si vamos por la vida pasamos lo de Toynvi a la persona si vamos por la vida cómodos echando de menos los tiempos del abuelo como decíamos antes porque todo era fácil la política era fácil el dinero era fácil la economía era fácil el instrumento funcionaba muy bien nos entendíamos perfectamente entre generaciones esto es el final de una cultura y de una persona no hay reta por eso nos liquidamos es el sedentario y Dios no bendice a los sedentarios que es el sedentario segundo si en la vida nos encontramos con desafíos como el actual por ejemplo el de la economía actual el de la técnica actual que es peligrosísima el de las relaciones humanas actuales el desafío de la falta de visión trascendental actual todo esto no sorprende a nadie más que a los sedentarios a los que caminan no les sorprende ya sabías al caminar que encontrarías el río de través cualquier día o no lo sabías o que te aparecería la montaña una montaña escarpada difícil de escalar ya lo sabías ahí tienes el desafío no está programado tú no sabes qué te vendrá enfrente de ti pero sabes que vendrá algo entonces has de estar ya programado por dentro y a ver no cómo te refugias en el pasado donde no hay desafíos que el camino ya no sino cómo te enfrentarás con el desafío porque el desafío es la revitalización de la situación en tanto tú estás al día para caminar en cuanto el desafío te despierta puertas insospechadas dentro de ti y hace que logres aquellas alturas que todavía no posees dentro de ti aquí fue la palabra Kairos para mí es definitiva gracias a los estudios de la visión de Tony insisto que Tony es un culturalista y que lo mejor es traducir del macrocosmo de las grandes culturas las palabras de Tony hacia nosotros mismos que somos hijos y portadores también de una cultura determinada los que la tengan el Kairos por tanto insisto es el momento de decidirse como hacen los chinos es un desafío y una oportunidad desafío y oportunidad esto se llama crisis pues bien hoy estamos en un momento como acabo de decir en que los instrumentos el pensamiento y las instituciones sobre todo las estructuras mundiales se han tornado en críticas críticas que quiere decir que lo que ofrecían hasta ahora ya no es válido no es válido no es válido y en ningún momento